hola hola bienvenidas al canal completas con maribel hoy día les traigo otro videito pero son de compras varias pequeñas que he hecho recién esta semana estos vídeos que estoy colocando son ahora actuales bellas discúlpenme si por ahí no interactúo mucho lo que pasa es que es diferente grabar vídeo ahora porque estoy siempre pendiente de mi bebé ya tengo que hacer una cosa otra cosa cocinar hacerle la papilla come cinco veces al día es todo un tema chicas así que me es difícil mucho trato de respirar y darme tiempo al canal y sinceramente a veces digo creo que no debí volver porque no 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 me da el tiempo y sinceramente en mi prioridad es mi hijita me muero por estar con ella siempre ver su sonrisa es muy coqueta salió el papá pero bueno trato de darme un tiempo y espero que me sepan entender estos vídeos son vídeos muy sencillos yo no soy de esas personas que está al servicio así se puede decir de la comunidad simplemente cuelgo vídeos de mis compritas para que se distraigan y punto no y si puedo les doy alguna referencia para que ustedes lo puedan encontrar bueno les comento que fui a metro y compré estos zapatitos no esto fue en plaza vea me costó 9 90 es así aunque esto es para piscina ella no camina todavía pero me gustó porque es unicornio personalmente a mí no me gusta yo la imagen de mi jefe y ducha pero ustedes sabrán que no se encuentra free ducha ganar pero fácilmente y a mi esposo le encanta el unicornio y todo le compramos de unicornio a mi bebé eso me costó 9 soles de ahí en gamarra compré este polito que es súper 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 bebé no me costó 15 soles supongo que por el diseño pero me gustó me gustó porque es su papá tiene una tarjeta del banco de crédito que es con superman usted sabe que viene bien esté así animada la tarjeta y me gustó este polito 15 soles en en humboldt hay varias tiendas hay varias tiendas que venden estos politos y todos lo venden igual 15 soles de ahí en esa misma tienda le compré un par de meditas estas meditas yo siempre les pongo a ella porque todavía no camina así que puede usar estas día cuando caminen no va a poder usarlas pero estas medias me gustan mucho porque yo las subo hasta arriba y ya siempre le tengo bien abrigada a sus piecitos esto me costó 10 soles esta media y ahí me acerqué a ricori a mi amiga mary solo fui a ella le compré este set de cepillos que siempre utilizo para mí para mi esposo y le compré estas toallitas porque viene el verano solo que chicas esto ya no está un sol no sé si se acuerdan que antes había unas rojas a un sol ahora estos están dos soles cada uno y bueno como me gustan lo compré en kit y para tener en mi cartera siempre me gusta tener y compré estos jabones para mi esposo que son protec me que son para varones porque como les dije no quiero que agarre mi jabón así que le compro para él especialmente jabón de varón me gusta que sea un color un olor perdón de varón y compré estos estos tapacitos es en la tienda todo por un sol le doy un agradecimiento especial a marina marina es una bellísima una una bellísima fundadora del whatsapp ella siempre hace compritas estas vive cerca a esas tiendas de por un sol y cuando nosotras no podemos ella nos es tan amable y gentil que nos hace el favor de hacernos es las compritas esto cuesta un sol chicas es un tupper discúlpenme por favor si se me corta la garganta y la nariz ando tengo un problema respiratorio creo esto es un tapacito así miren qué hermoso y me encantó para aportar la leche una toma de mi hijita o para aportar cualquier cosita una frutita picada porque sugi sugi pues come las justas tres cuatro bocados porque es una bebita a los seis meses recién empezó a comer todo era leche me encantó sólo pedidos pero me arrepiento de no haberle no haberle pedido por favor que me compré más ojalá me he pedido que me consiga más ojalá marina pueda y bueno acá por ejemplo es para otra bellísima miren todo lo que le compró pero esto no es mío claro está esto es para otra bellísima pero no lo puedo tocar porque no es mío esto es de otra chica que también le encargó a marinita a todo por un sol y así nosotros en el canal nos ayudamos para el bici este brasier lo compré porque me encantó el color amarillo y ya estoy alistándome para el año nuevo y me compré me gustó el modelo el encaje el encaje se ve bueno hay otros encajes que son muy corrientes y me gustó me gustó bastante 10 soles me gusta que sean así no me gusta que tengan esponja pueden tener este delgadito pero esas esponjotas que te hacen sudar no me gusta 10 soles me costó en un ambulante que estaba ofreciéndolo esos brasieres y de ahí me fui a metros siempre vos compras en metro en metro compré esto son politos de tiritas y están 690 de oferta chicas las que las que viven cerca un metro y me encantó bueno hay en algodón también pero esta es otra tela esta es una tela tipo licrada y he visto que hay varios colores en esta tela y en el algodón yo sólo escogí esta tela porque esta tela es la que a que me gusta compré en negro talla mediana hay xs y l también en fucsia ustedes saben cómo es maribel rojo y celeste melón son los únicos 3 4 5 6 no eran los únicos colores que había en este material literado los otros eran algodón blanquito en algodón todo y sinceramente eso yo el algodón no me gusta se se la mía si se gt a no yo soy de este material me gusta comprarme polos de este material entonces compré eso hace 90 y también chicas compré esto y las bolsas por todos lados este vestido me gustó estaba ya volviendo eso fue en gamarra también que vi es un vestido así miren manga tres cuartos y es de esta telita corriente que cede pero me gustó el precio también 10 soles y miren me compré esto ahora que viene el verano a 10 soles me gustó 10 soles en la marra y me compré este pijama en ese sitio que yo les hice un vídeo toda esa recta venden pijamas chicas este pijama es de la lulu me costó esto 30 soles miren lit lulu la tela es súper suavecita suavecita es un algodón bien suavecito y lo bonito de esto es que es es sede miren me encanta la tela si ustedes lo tocaran es súper súper fresquecita lulu y bueno y este es el chor que también se declaró están sobre adentro acá y bueno este es el pijama que me compré yo el de mi esposo no se los muestro también les compré habían polos de 13 soles de falta de varón pero les contaré que mi esposo es una persona que vivían le dan algo a ese rato se lo pone aunque sea si se va ir a dormir él se lo pone y paramos rodeando por esto y bueno y esto de acá yo siempre usaba esto bonabel pero antes tenía en una caja en una caja para para poder hacer este el recondicionador del cabello pero ahora yo este he visto que venden por tiras y las dos tiras 24 de bonabel y 24 de con un síl que me costó y cuánto me costó a cada vez para el precio no estoy de otra cosa ahí compré estoy acá también un desodorante para mi cartera como viene el verano siempre es bueno y este aroma me encanta es riquísimo este aroma y esto lo he comprado para mi cartera es chiquito lady speak estoy acá cuánto me costó no recuerdo chicas sería un mal encargo pero lo compré en un centro de abarrotes los venden por todos lados no recuerdo chicas perdónenme pero bueno hombre así 24 de concil que es para desenredar y este es un recondicionador ahora estoy utilizando esto porque para mí es más rápido les juro que ni bañarme puedo porque entró al baño y suyo y grito y tengo que salir corriendo es triste y ahora en verano no sé cómo haré a mí que me encanta estar metida en el agua bueno chicas les mando un besito eso es todo por este videíto y les ya vengo con otro vídeo un besote